La Z y la Riva Ya está la luz, se apaga sola Pégase, dale, baile ahora Pa' suelta, su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Pa' donde te marqué Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si se apaga sola Pégase, dale, baile ahora Pa' suelta, su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no la olvido No hay quien la coja Vente a verme, ve mi diente con juego Ponte vente, sin que no nunca tengo Viendo como con tu cuerpo conecto Toma, derrotalo, quémalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la esperan Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la esperan Toma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Para la te marqué Toma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si esa la luz se apaga a soltar Ya que esa la le vaya a volar No sientas otra cosa a tomar Esta noche me quieren la tocar Y si deciden que no se despido Ven para que sea tú mismo la perdida Esto es para que veas que aún no despido Y si tú quieres Toma yo cuando tú quieras Le encuentras en el teléfono temprano No se dan cuenta Te vas a dormir solo Y no le digo na' Tanto le digo pero me dijo Que también lo pillado es una vuelta No, no le digo na' Me vuelvo a llamar Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa de fuera Ella es una bandolera Y ahora resulta ser que en su casa de fuera Qu by Y ahora resulta ser que en su casa de fuera Y ahora resulta ser que en su casa de fuera Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Si, diri La beba Sayu, baby Dime no beat Tiny Dime no haze Got me music Baby, ain't play me records